hola amigos de youtube aquí te estoy con mucho al habla y hoy os traigo la catorceava parte de pokemon liquid crystal y bueno como veis no he tocado el equipo y bueno vamos a para curarme quiero tener los vivos aunque no los voy a usar los vivos nos puede servir tengo una idea super chigolita y todo guapo aquí falle victoria oh vale no no están ni las rocas esas ostia me ha hecho un morri este que que planta feroz venga ya tío eso es broma planta feroz no eso es pasarse mucho eso es planta feroz porque ha dicho pues bueno necesita recargarse blastui bueno malo es mala cosa tiene 6 los iniciales pueden ser de country de country peligro eh peligro que tienen ataques buenos y nos pueden violar y fácilmente jazazam no creía que iba por hacer ese bueno bueno saudo y muerto mierda muerto no muerto ahora si agilidad en serio si bien más rápido que el calipo aquí es más velocidad golem no no dios este está súper entrenado toma jaja te meto un golpe venga saca el salida lo estoy esperando por ahí ya vamos a sacar a waterfall oh jajaja que bueno que feo es feo tío está raro tío raro tiene los brazos chiquititos que bueno que feo hostia soy muy fuerte el cabrón ala game hour for you fucking you magneton mierda solo tengo a este durante unos pocos segundos muerto chispa chispa si no tío se me olvidó usar trueno que puta vamos matalo no fucking shit dios en serio tom muerto vale tenemos un grave problema pero con este se soluciona todo o eso creo vale creo que voy a perder menos mal no 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 si pasa ni nada voy a curarme porque bueno dos más revivis voy a dar a lo mejor a ti y a ti y a ti y esto a ti y esto a ti no tengo nada para curar ah si que tengo para ti que tu eres la arma secreta no 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 esto no es el principio o es que he llegado ya que ah no 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 Me cago en todo Estoy muerto Adelante, mejor Pokémon Ha muerto, lo siento Game over for you, prueba otra vez Tío, ¿por qué me matas sin golpe? 44 minutos Joder No es poco ¡Inplosion! Bueno No más Va a tener a meganium ¡Noooo! ¡Oh, maricón! Gay De mierda Sí Screech Scratch Macha For you Vuela para arriba, amigo Cae para abajo, amigo ¡Muy buena! ¡Batman! ¡Ostras dragones, tío! No sé si Eso es pasarse, eh No sé si No sé si No hay No hay No hay Se han pasado un poco, eh Hay que admitirlo Se han pasado un poco No hay Ahora usar reflejo y me adviento ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Que te mato! Mierda Mierda Y cae para abajo Y falla Y falla ¿Por qué fallas? ¿Qué razón tienes para fallar? ¿Pero por qué fallas si no se ha dado nada? ¿2 veces fallas? No, no, no lo entiendo Debes tener pueblo griego o una mierda esa Porque no puedes, eh ¡Quiero terminar ya! ¡Dios! En esta cueva En este infierno Al final está por ahí Lo sé ¿Por aquí qué hay? Bueno, ¿cómo? ¿Qué coño he hecho? Ah, vale Digo, ay, ya la he cagado He pensado durante unos segundos eso Dijimos, mierda, ya la he cagado Vale Vamos a curar este No puedo perder Paradeca Paradeca Vaya la suerte New Leaf Tú que resistes los golpes ¡Qué puta casualidad! ¿Qué? ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Ese lectabús? ¿Es mágico? ¿O qué cono es, tío? Estoy perdido Estoy perdido Me va a matar el lectabús Me va a matar el lectabús Me va a matar el lectabús ¿O no? Puede que... Si lo mato con E.O.R. ¡Bien! Vamos, que lo mato, 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 que lo mato y... ¡Bien! ¡Más, más! ¡Bien! 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 Un PS no, tío Un PS no Un PS no, tío Un PS no, tío ¡Odio eso! Joder Inmonchan Vamos Que puedo, eh Vamos Vamos ¿Qué dices? Pero bueno, muy bueno Kangaskhan Último muerto, pero... Por lo sano Me va a reventar Tolípico Estoy perdido Estoy perdido Muerto Solo me quedan dos Pokémon Mal vamos Bien Es tonto el Kangaskhan No se ha soñado tonto Vale, esto ha sido un poco suicida Pero hay que estar al final la... Perfecto Estoy perdido Estoy perdido ¡Puf! Y ni le matas ni se... No Ni le matas ni se... Tío Ya está muerto Punta mierda Punta mierda Y es que encima... Es que encima mi cabrón Punta mierda ¿En serio? ¡Puf! 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 Encima... ¡Al centro Pokémon! ¡Al quinto Pino he llevado! ¿Qué me estás contando hijo de puta? ¡Puf! Tío ¡Vaya mierda! ¡Puf! ¡Vaya mierda! ¡Puf! 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 ¡Mierda! 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 Voy a ir a pie Hace algo... tiempo Porque no... La liga me la quiero pasar en otro episodio Tío, me cago en la puta de hoy Son un dios, tío La puta Son un dios y la puta Que valió a Dios Tío, vaya mierda, joder Mierda, hijo de puta La puta Bueno Media vida me ha quitado por lo tonto Venga, abril Como todo, venga, venga Venga, venid, venid Venid, venid Venga, venid Ya está, game over I saw it again I saw it again I saw it again Primero es No tengo rastreador No tengo rastreador A la abuela Venga, venga Venga, venga Vete a la mierda Así como les digo Vete a la mierda Vete a la puta mierda Toma por culo Con la mierda El magnóton Y ahora este dura dos minutos Y ahora se peta Venga Ten huevos Ten huevos Atacar Con un ataque eléctrico Venga Ten huevos Ten huevos Atacar Con un ataque eléctrico Sigo Muérete ya Joder Esa de mierda Mísel, es mísel Ven, 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 ven Ven, es mísel Amigo, amigo, amigo Ven Toma y toma ¿Quieres más? ¿Quieres más? Vas a correr por los anos, chaval Filipollos ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Ahora qué? Quiero entrar a otro tipo de capotilla No vale ni para cagar Este tipo no vale ni para cagar Chaval Ni para cagar la de tu tipo Haunter Haunter Adelante A Haunter ese me lo como con patata ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡Eh! ¡Oh! ¡Canada! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Toma! ¡Come y traga! ¡Joder! Me tocan a mí los huevos A ver, ¿qué me tocan a mí los huevos? Tengo 200 dinero Bueno Voy a entrenar un poquitín Bueno, un poquitín no Un bastantetín Puta bien Pfff, este está al año 42 Y me tengo que entrar con un poco de tipo roca Faltando No sé quién serán Pero me faltan Chicletos a lo mejor no Pero de mientras Eso es para Para lo de la región de canto Bueno Voy a entrar un poquito Y ahora vuelvo Hasta pronto Bueno Ya he vuelto He comprado Cosas Para ganar También he comprado De esto He comprado Con un poquito Con un poquito de dinero 15 ultra balls Y tenía Que era un par Bueno, impar ¿Es impar? Sí, es impar Sí Es impar Y bueno Entrando aquí El primer combate Vais a flipar Lo guapo que está la canción Mirad Como no había usado Como había usado el replante Todas las huevas No había escuchado esta música Mirad La verdad es que está bastante guapa Esa música Me gustó mucho Cuando la escuché Cuando la escuché Está abierto Voy a guardar Porque no podré volver Vamos a avistarte Y Adelante Si recuerdo bien Este era de tipo Psíquico Correcto Correcto Hostia Ahí está A las 49 JINX 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 Chao 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 Es lombro Voy a hacer dos Y después los otros dos Los haré en un episodio Y se han traído todos los créditos No los voy a saltar Los créditos Os los vais a tragar Todos Igual que yo No queréis tragarlos Pues si Os lo vais a tragar Los créditos Os lo vais a tragar Todos Todos Mierda Puta Asquerosa Ahora tengo mi equipo completo Cuidadito Chavales Eh Que estoy a reventar Todos los del alto mando Van a ser Vencidos Por mi gran Death De entrenador Pokémon Muerte Fuck you Ups ¿En serio tiene eso? ¿Un tío? ¿En serio? ¿No es serio Un es serio Otro tío Tiene Beso Lo que sea Que asco Si se que tú eres un maricón No Maricón no Metrosexual Aléjate Tropón No lo toques Vale Mata luego Que mata Vale Game over Vale Mierda Ah Este ha aprendido velocidad extrema Extreme velocity Extreme velocity Digo yo Ala Muy bien por ti hija Lo que tú digas Ah no Mierda Fuck Lo voy a mover de ahí Porque Tengo más objetos que nada No No Ahí Muerte El siguiente la tengo Contarmada No sé No sé de qué tipo es este Este no es Ah es Koga Mierda Tío bueno No es como si la música esa Y si ha sido rojo Pues me he quedado Tonto Bueno Hola Tengo que recitar mucho Arrastrado No explotes No explotes No explotes Bien Vamos Y Vamos Otro más Spikes En serio Si esto fuera competitivo Si consigo meter Marta Vencerlos todos con este Bien Igual si me matas Arrastrado Me da bastante igual Porque tengo a Krabat O sea Batman 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 Venomoth 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 Que estoy envenenado Tonto Que estoy envenenado Retrasada Moth Vamos a cambiar Ah Claro Pues vamos Veneno contra veneno Muerde Así me gusta Muerde más Profundamente Muerde profundo Que tendré un corazón De barro Bueno Tu curras Dentro lo que quieras Pobreamente Vale Ahora está empezando A fallar Oh no La foca gigante Que se chafa Como una mierda Vale Te ha matado Venga Newly Semiveneno Crobat Croco Tu mismo Con esta Bastante nivel Pero lo estoy matando Con mucha facilidad Y ahora lo mato De un golpecito Y muerto Oh Que gusto Aquí con la música Joder No se nota nada Todo normal Joder Vamos a ver Queen cobra La T No No Esto A nivel No lo voy a curar Vamos a hablar Y bueno chicos Hasta la próxima Espero que os haya gustado este vídeo Dadle like Comentad Compartidlo con muchos amigos Y si sois nuevos Suscribiros Hasta la próxima Adiós